Música ¿Quién lo ha deseado alguna vez? Cuando ha estado en la cama, ha estado en el sofá, así, agustito, así, sentado, calentito, en el brasero, y hondo picado, y dice, me gustaría hacer así, ¡tas! Y aparecer en la cama, ¿no? ¿Verdad? A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Ha pasado a ti también? Bueno, pues eso me habla de este próximo juego. De la teletransportación, no de persona, en este caso, pero en este caso va a ser Torjato. Y para ello me va a ayudar. No tocas que me saca 20 euros. Ayúdame. Me apuerte el aplauso, también. ¿Cómo te llaman? Fájima. Fájima. Así también me hago yo, mago, me quedo. Quiero que examine estas tres monedas de dos euros. Examínate. Sí, son dos monedas de dos euros. Recurso legal, ¿verdad? Recurso legal. También quiero que escuchéis esto, fíjate. Fijaos. Vidrio. Recreo. Quiero que examine este vaso de chupito, de tapón, ¿verdad? ¿Cómo llamaría tú este vaso? De Homer Simpson. De Homer Simpson también, Homer Simpson. Claro, Homer Simpson. Quiero que lo examine, que no tiene ningún agujero. ¿Tiene algún agujero por ahí? No. De arriba. ¿No tiene ningún agujero? De arriba. Ah, bueno. Me susto. Me susto. Bien. También quiero que examine este vaso, ¿vale? Este es un poquito más grande. Este es de milbao. ¿Vale? Sí, dalo también. Es un chupito milbao, ¿no? Sí. Bueno. Mira. Viste por aquí. Necesitaría que te sentase por ahí un poco. Vale, que te van a sacar 20 euros más. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. 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 Muy bien. Mucha que ya lleva 500. No te vayas. A ver si ahora vamos a ser tontos. Bien, bueno. Atento, atento. Si cogieses una moneda, pero dos segundos, y la lanzasen así al aire, hacia aquí, sería difícil que cayese dentro del vaso, ¿verdad? Sería difícil, pero no sería imposible. ¿verdad? pero y si cojésemos el vaso venísemos la vuelta y lo colocásemos encima del otro el pequeño ya no sería difícil ya si la adaptase lo que sería es imposible no puede entrar o sea que rompamos un agujero por ahí y la podamos meter que no es el caso ¿verdad? pero para darle todavía un poquito más de emoción ¿te gustaría que le damos un poquito más de emoción? sí vamos a poner vamos a poner el patinete para que tenga un poco más de misterio ¿te parece bien? bien quiero que extiendas tu mano derecha aquí mano izquierda ¿verdad? perdón la mano izquierda y que cuentes conmigo yo te la voy a enseñar así al aire y tú dices ¡una! ¿vale? levanta la otra y dices ¡dos! voz alta que se escuche bien ¿vale? abre tu mano empezamos una una abre dos tres cierre aquí levanta hace como que cojas una así hace como que cojas una la bajas aquí atrás y la la pones ahora aquí no a la pones a ver cógela ya te deben 10 mil euros euros no, eso no levanta, levanta te ha salido guay ya se me pasa que tienes que poner un poco más de imaginación hay que poner un poco más de imaginación fíjate la pones aquí clara baja a ver efectivamente sigue estrenando la zona de la vida abre la mano y cuenta para mí voz alta uno ahí dos tres está encantado de ir cierro, cierro, cierro déjame dibujar así como si cojo yo una ya está robada ahí no, no, cierro, a ti lo tengo como que una y una me cago en la shhh puedes bajar la mano abre lenta me pones para fíjate de la una y dos ponedla vamos a ver 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 moneda dentro del base muy bien manos arriba esto es un atraco esto sí que es un atraco mira abre la mano y cuesta conmigo silencio 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 una un pavón mándalo aquí a este bolsillo y dos cierro ahí ya está silencio 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 cambuila madre Ale, has sido tú? has sido aquí abre lentamente abre lentamente quítate aquí una moneda es raro es raro sí vamos a ver qué pasa ahí mira vamos a ver vamos a ver vamos a ver oi casi, casi, casi bueno aquí aparece una moneda la segunda moneda bien, ahora vamos a hacer otra moneda quiero que firmes la moneda que le pongas tu inicial nombre cuidad que te quita te quita de la tirando euros esto no, eso has dicho no, eso has dicho lo ha elegido tranquito, 20 pavos ahora, fíjate una F y una F de acuerdo es fácil vale claro y claro sí, sí, sí claro y claro chufa, Felipe por un lado y por el otro vale ahora no vamos a cubrir los vasos los vamos a cubrir en la moneda así así quiero que lo supertes aquí pues suérate suérate venga quiero que lo supertes aquí ahí mira vale, la siente ¿no? sí fíjate, mira dos monedas que ya han pasado vale y una que te da por pasar ¿vale? es la tuña que quiero que lo levante aquí mira aquí 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 yo ahora la del 3 ¿vale? voy a soltar voy a hacer el pallón y tú lo vas a soltar ¿vale? sientes la moneda anota sí vale una dos y tres suelta ¿sabes dónde está? no 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 ¡me cago en la ponera! que no pago en la ponera ¡me cago en la ponera! tranquilo en la ponera una dos y tres por ahora quiero que espérense 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 por favor dame la mano quiero que comprueben si está tu moneda eh ¿Es tu firma? Es el proponente de la EFE ¡Sí! ¡Puerte el aplauso! ¡Puerte el aplauso para ella! ¡Puerte el aplauso!